Oye que no te encuentras, no se sonreír Por eso siempre serás contigo mi gente, tu rey entre todos los hombres Ya que seas celoso, malgeneado y malagente a veces En el universo simplemente soy quien más te quiere Yo te adoro, no me pierdo, no me pierdo, no me pierdo Solo también no quiero dar su alegría Y aunque llegue al rayo, llegue a Montería Ya que seas celoso, malgeneado y malagente a veces En el universo simplemente soy quien más te quiere ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Una bulla de las mujeres! Y a pesar del tiempo, que estaré sin ti Y juro que te llevo este mi sangre Pero con mirar tu cara linda Sufro por tenerte otra vez y a tu lado llegar Y vieras como el corazón delante Cuando besito con tu boquita A todos lados siempre mi bien, te quisieras quedar Y esa es lo que me da Solo está tu recuerdo Ya que sea machista Cuando ella ve a la gente a veces En el mundo entero simplemente Soy quien más te quiere Y yo Solo también no quiero dar su alegría Y aunque llegue al rayo, llegue a Montería Ya que sea celoso, malgeneado y malagente a veces En el universo simplemente soy quien más te quiere Y yo Solo también no quiero dar su alegría Y aunque llegue al rayo, llegue a Montería De que me da un patatú, a que sepas tú Pensar que otro que es amor Por eso te placeré contigo mi bien Tu rey entre todos los hombres Ya que sea celoso, malgeneado y malagente a veces En el universo simplemente Y yo ¡Una duña! ¡Muchas gracias!